¿Qué es lo que está pasando en el Sahel? Es bastante sorprendente porque ha habido una ola de golpes de Estado en muy poco tiempo en los últimos dos años en África subsahariana y especialmente concentrada en el Sahel. En concreto han sido incluso cinco golpes de Estado en 18 meses, que es un récord de inestabilidad política para la región, que es algo que no se daba desde la época de la Guerra Fría. Y como podéis ver en el gráfico, he comparado esto en lo que vamos de década con el resto de décadas. Como veis, por ejemplo, en la década actual llevamos tantos golpes de Estado como la primera década del milenio. Y si proyectáramos este ritmo de golpes de Estado en la región alcanzaríamos cifras de más de 20 golpes de Estado en la década, que solo se daba en los años 70. El artículo intenta abordar por qué está pasando esto. Podemos incluso pensar que es una anomalía estadística, que los eventos políticos siempre a veces se dan de esta forma, agrupada, y luego no se dan. Pero lo cierto es que analizando el artículo, y lo veréis, pensamos que hay bastantes factores que explican no solo lo que está pasando, sino que pensamos que puede extenderse a otras zonas de Afrika o Sahara. Y tiene unas repercusiones muy importantes, no solo sobre el continente, sino también sobre, por ejemplo, sobre Europa. Divido la intervención en tres secciones, unos factores tradicionales que han existido siempre, que hacen de África una de las regiones más inestables políticamente, y especialmente en el Sahel. El auge del yihadismo, que si bien la conflictividad religiosa siempre ha sido una cosa permanente también en la zona del Sahel, el yihadismo como forma organizada de violencia relacionada con la religión es algo que es muy novedoso, que tiene en los últimos años, y que está en un auge bastante preocupante. Y por último, hablaré de la influencia que tiene el nuevo orden internacional que ha estado comentando Lucía en la región, y que creemos que es muy importante también lo que está pasando. Bien, en cuanto a los factores tradicionales, los he resumido a su vez en tres, que serían un poco los conflictos étnicos que subyacen siempre en la región, la pobreza, que además veremos que tiene pinta de que va a ir a peor, y factores institucionales. Antes de empezar con ello, quiero explicar, porque muchas veces el público en general confunde lo que es el Sahel con el Sahara o el norte de África. El Sahel es esta zona climática que está al sur del Sahara y al norte, digamos, de la zona tropical en África, y que está caracterizada a su vez ya por sus propias características, tienden un poco a generar conflictos sociales, porque se mezcla, digamos, en la zona norte el nomadismo ganadero, digamos, un estilo de vida ganadero transhumante, con la zona del sur donde es más agrícola, que eso ya genera incluso conflictos. Conflictos étnicos, decía, uno de los primeros factores que siempre ha estado en África subsahariana. ¿Por qué? Porque sabemos que la descolonización europea se hizo en función de otros intereses de las potencias y muchas veces no tenía en cuenta que pueblos étnicos quedaban divididos por las fronteras. Y además este choque, digamos, entre el norte de África y la zona tropical, además, digamos, es más marcado en términos étnicos. Y quiero que os quedéis quizás con el espacio de Tuareg, que ha tenido bastante influencia en el origen del yihadismo en la zona del Sahel. Y lo veremos más adelante. En el tema económico, aquí os hago una comparación, digamos, de cómo han evolucionado la renta per cápita desde el año 80 en los países emergentes respecto a la África subsahariana y respecto al Sahel. Bueno, sobre todo en los últimos 20 años ha habido, digamos, un crecimiento muy, muy fuerte en los países emergentes, pero que no se ha visto tan reflejado en términos de renta per cápita en África. Una de las razones es que en África el crecimiento de la población sigue siendo muy elevado. Es, básicamente, actualmente es, digamos, la región del mundo donde la población sigue creciendo a ritmo rápido. Y ahí podéis ver, pues, dos datos que contrastan mucho. A pesar de que, digamos, África subsahariana en los últimos 20 años ha crecido de media en torno al 4% del PIB y ha reducido la tasa de pobreza, no está nada mal, del 50% al 38%, el número de pobres en términos absolutos se ha incrementado en 100 millones. Esto es un dato muy sorprendente porque a nivel mundial, en los últimos 20 años, que es quizás uno de los grandes éxitos que ha habido, se ha reducido el número de pobres en pobreza extrema, esto es, en mil millones de personas en todo el mundo. Pues África es la única, digamos, región del mundo donde esto no ha sucedido, sino que incluso se ha incrementado en 100 millones. Y algo preocupante es que incluso el COVID, que es, digamos, una de las recesiones más grandes que ha tenido la región, que se ha contraído un 1,7% en el año 2020, el número de pobres se estima, estas son cifras de estimación que no tenemos datos verdaderamente fiables sobre lo que va a impactar en la pobreza, pero, digamos, el FMI estima que en el mundo se va a incrementar la pobreza extrema en unos 100 millones, pues una cuarta parte de estos 100 millones, en torno a 20, 25 millones, se van a dar solo en el África subsahariana. Y uno de estos efectos, digamos, que está contribuyendo a esto es la inflación. Y como sabéis, bueno, pues aquí también estamos preocupados por la inflación. El caso en África, en este gráfico podéis ver, digamos, la relación entre la renta per cápita y el peso, digamos, que tienen los alimentos dentro de la cesta. Digamos que abajo tenéis de 0 a 50.000 dólares de renta per cápita, a medida que los países tienen mayor renta per cápita, pues los alimentos pesan menos en la cesta. Y en África, pues tenéis, en la África subsahariana, los puntos son en naranja, evidentemente son de menor renta per cápita y los alimentos pesan entre el 30 y el 70% de la cesta de alimentos. Y en el Sahel incluso, prácticamente todos los países están por encima del 50% del peso de los alimentos. Y esto estaba sucediendo antes incluso, porque los datos que tenemos a día de hoy son a abril, digamos, y no tienen de en cuenta del todo el impacto de Ucrania en el precio de los alimentos que está teniendo ahora. Y por lo que pensamos que en los próximos meses, si ya hemos tenido todos estos golpes de Estado con el impacto de los alimentos que ya habíamos tenido, digamos, en la última parte del año pasado y la primera de este año antes de la guerra de Ucrania, pues pensamos que va a tener un impacto, digamos, en la estabilidad política todavía mayor. Y a estos dos factores le unimos que en términos de instituciones, la verdad es que la África subsahariana parece que ha desaprovechado, digamos, los últimos 20 años que podemos calificar de mayor estabilidad política para, digamos, consolidar las democracias, que se fueron extendiendo desde el fin de la Guerra Fría. Aquí tenéis el ranking del buen gobierno del Banco Mundial y como podéis ver, pues África subsahariana sigue en los percentiles por 30 o abajo, incluso ha tenido retrocesos en términos de estabilidad política y efectividad gubernamental. Y no solo es un tema de ranking, porque aquí está en ranking, me he metido a ver los valores, digamos, que alimentan estos rankings y la verdad es que no ha habido un progreso en los índices que alimentan estos rankings en temas de institucionalidad. Bien, el otro elemento que está, digamos, contribuyendo a la inestabilidad política y a los golpes de Estado es el auge del yihadismo en África. La verdad es que no hace falta, digamos, razonarlo mucho porque muchos de los propios golpistas, digamos, han aducido las razones, por ejemplo, sobre todo en Burkina Faso y en Mali, digamos que el golpe de Estado lo da para ser más efectivos en la lucha contra el yihadismo. Pero sí es importante entender por qué se está produciendo, porque en realidad el auge es bastante reciente, de la última década. Primero hay que decir que el Sahel ya es una frontera natural de lo que se llama la frontera del Islam, el Islamic Rim, que, digamos, la expansión del Islam hasta el siglo XVII justo alcanzó a la zona, digamos, de corta África de oeste a este, digamos, en la zona del Sahel y luego, digamos, de norte a sur por el cuerno de África hasta Mozambique, justo en la zona donde está el Sahel. Y como podéis ver, no es una línea, en el mapa de la derecha podéis ver que no es una línea muy uniforme. O sea, justo en estas zonas se entremezclan el Islam con las religiones animistas que estarían en Gris y las, digamos, poblaciones de mayoría cristiana, ¿no?, por la influencia europea. Bien, pero esta conflictividad, y esto ha sido así desde tiempos de la descolonización, quizás no hay tiempo en la presentación, pero en el artículo sí, desgrano un poco más, digamos, los orígenes, que hay una serie de antecedentes, de elementos, digamos, que han ido hacia el Sahel de grupos insurgentes de Argelia y de la guerra civil, sobre todo de la guerra civil en Libia, que se unieron en Mali, en la, digamos, en la revuelta Tuareg, de la que os hablaba antes, en la revuelta Tuareg, que provocó, digamos, una guerra civil en Mali, los Tuaregs llegaron a declarar una república independiente en el norte de Mali y, digamos, que recibieron apoyo, ¿no? Luego, finalmente, firmaron la paz, entre otras cosas, porque veían en los yihadistas un peligro incluso mayor a su seguridad que la del propio Estado, ¿no? Y, como podéis ver, las zonas donde hoy están activas, digamos que aquí tenéis en los puntos marcados, donde están activos en África, digamos, estos son, cada punto marca un ataque yihadista en África, por supuesto, están, se alinean en general respecto a esta frontera islámica de la que os hablaba. Y en la zona del Sahel, sobre todo, hay, digamos, tres grandes focos, ¿no? En rojo tenéis, digamos, los grupos islamistas afiliados al QEDA, en azul los afiliados al ISIS y en morado tenéis lo que se conoce, bueno, como Boko Haram, que ahora también está afiliado, digamos, al ISIS. Antiguamente se conocía como la excepción del Sahel, que, digamos, los grupos islamistas cooperaban, era la única zona, digamos, del mundo donde cooperaban entre ellos para sus operaciones, pero en el último año ya hemos visto que también entran en conflicto entre ellos por, sobre todo por lo que se han demostrado que son muy efectivos, en la captación, digamos, de nuevos reclutas que obtienen, sobre todo, de poblaciones descontentas en las fronteras de estos países. Bueno, y en este sentido, quiero recalcar un poco que Mali ha sido el epicentro, por lo que os he dicho que el fin de, digamos, la guerra civil de Mali, tras el fin de ella, digamos, que ha seguido una situación, pues, muy inestable. Aquí tenéis, digamos, la media docena de grupos islamistas que hay, que además se solapan, no salen en el mapa, se solapan con grupos insurgentes, digamos, relacionados con los Touaregs, que ahora mismo sí que cooperan con el gobierno. A lo que hay que añadir, pues, digamos, las tropas internacionales que han estado presentes aquí e incluso, bueno, y recientemente también la presencia del grupo Wagner ruso, que está también activo en Mali, del que hablaré luego más adelante. Bueno, como probablemente muchos sabéis, Francia anunció que se marchó, dado una vez dado el golpe de Estado en Mali, anunció que finalizaría su misión en Mali y finalmente fue expulsado directamente, no le dieron ni tiempo a programar su cosa, que fue celebrada, por cierto, en las calles de Bamako, con población, con banderas rusas. Y la estrategia actual de las tropas internacionales es, en Níger, al oeste, bueno, como os decía antes, Mali es el epicentro, pero ya no es un país que exclusivamente esté azotado por el islam. Burkina Faso ahora mismo tiene un problema gravísimo y se está extendiendo desde Burkina Faso. En los últimos meses estamos viendo ataques ya en las fronteras nortes, digamos, de Ghana, Togo y Beni, que parece que se podría extender, digamos, el yihadismo hacia la zona del Golfo de Guinea, con lo cual que son países ya que, digamos, de una renta y de una actividad económica también importante, ¿no? Y, bueno, les decía que Francia, es importante comentarlo porque Níger ahora mismo, que aunque es uno de los países más pobres del mundo, es quizás el baluarte militar en África. Está, a la izquierda tiene a Mali y a Burkina Faso, dos países, digamos, donde ha habido golpes militares y que están azotados por el yihadismo. Al sur tiene a Boko Haram y, digamos, que las tropas internacionales están enfocándose, hemos tenido llamamientos en los últimos meses de las Naciones Unidas a todos los países a implicarse en la defensa de Níger, que ya, de hecho, el año pasado tuvo una intentona golpista también, que fue fallida. Y, digamos, si cayera Níger, pues podríamos tener incluso una unión de grupos islamistas pues, pues, verdaderamente preocupante por toda esta zona. Bien, y por último, quiero enlazar que, en realidad, lo que está sucediendo en el Sahel con el nuevo orden internacional, de hecho, que era la idea original de mi artículo precisamente por el gráfico que he visto en principio, porque me llamó mucho la atención cómo, digamos, esta ola de golpes de Estado semejaba mucho a lo que había sucedido en la Guerra Fría y parecía, y justo concuerda, como en la descripción actual del mundo, que parece una especie de Nueva Guerra Fría. Para esto hay que entender, y esto está bastante estudiado, por qué, digamos, un conflicto de bloques o de Guerra Fría promovió durante los años 60, 70 y 80 mucha inestabilidad política. Hay que entender que, en aquella época, ninguno de los dos bloques, digamos, tenía miramientos a la hora de cooperar con países que dieran golpes militares siempre que, digamos, sumaras un nuevo aliado a tu bloque. Y algo similar está sucediendo ahora, aunque de una manera igual más útil. Para reflejar, digamos, por qué creemos que esto está, digamos, que detrás está este nuevo entorno internacional, hay un dato que nos ha llamado mucho la atención, que es, en la última oleada de golpes de Estado, es la tasa de éxito, digamos, de los golpes de Estado. No sé si me explico, es el número, digamos, de entonas golpistas que han tenido éxito sobre las que no. Porque lo cierto es que, por ejemplo, en la década pasada hubo un número muy alto de intentonas golpistas, pero las que tuvieron éxito fue bastante baja. Y lo que hemos visto en los últimos años es que la tasa de éxito se ha elevado hasta el 60%. Y esto se explica porque, digamos, al final de la grafía, la Unión Soviética dejó de ser un socio económico viable, solo quedaba, digamos, el bloque occidental. El bloque occidental, al ser el único socio viable, pues ya sí que, digamos, fue más... miraba un poco más las credenciales democráticas de los países y no estaba dispuesta a tolerar, pues, según qué, violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y, a ver, esto... Digamos que si la Unión Soviética dejó de ser un socio viable, pues ahora el único socio verdaderamente más importante que hay en África subsaharana es China. A ver, quiero dejar claro que ni China tiene nada que ver con los golpes de Estado, de hecho, la presencia militar de China es muy escasa, pero su influencia es quizá más sutil. El hecho de que China no exija a ninguno de estos países ningún tipo de credenciales democráticas, de hecho, China, para establecer relaciones comerciales habituales, es básicamente lo que exige es que no hablen de Taiwán, de Hong Kong y de sus problemas internos, y eso es lo único que necesita, ¿no? Y, bueno, creo que os fijéis en el gráfico de la izquierda cómo el peso económico de China ha ido incrementándose desde los últimos 20 años, de prácticamente, sin existentes, la línea naranja. Ahora mismo es el principal socio comercial, incluso por encima de todo el bloque de la Unión Europea. Y llama muchísimo la atención cómo Estados Unidos, la influencia, digamos, de su comercio con el África subsaharana, ha caído en picado. Y si a esto le añadimos, pues, la iniciativa de la nueva ruta de la seda, digamos, que ha volcado un enorme volumen de inversión china en estos países para grandes proyectos de infraestructura con financiación barata, que, de hecho, expulsa, nosotros nos quejamos bastante, porque expulsa a muchos países que, además, tenemos que seguir una regulación muy estricta en estos temas, pues, digamos que ha creado un socio que es independiente de las condiciones políticas. Esto es muy importante. Y, a la vez que esto, tenemos a Rusia como factores estabilizados. Me ha explicado muy bien Lucía cómo lo hace a través de, por ejemplo, la propaganda. En la que yo lo cuento en el artículo, aquí no lo he traído, pero es verdad, por ejemplo, la ART y los programas de propaganda, sobre en Mali y en Níger, han sido muy llamativos. Pero otro factor que es muy importante que no se habla tanto es cómo Rusia se ha convertido en el principal suministrador de armamento en la mayor parte de los países de la África subsahariana. Aquí tenéis el gráfico. Pues, sobre todo, esto ha ido sucediendo también en los últimos 15-20 años. Y, pues, en Mali y en otros países, Sudán, Angola, Etiopía, es el principal suministrador de armamento con unos porcentajes verdaderamente amplios. Y esto, además, crea unas relaciones con los estamentos militares muy importantes. Y también se acaba a relucir la votación de la ONU del número de países que, digamos, no condenaron la invasión rusa o que se abstuvieron. Pues, en África, de los 35 que se abstuvieron, hay 17 que están en África. Incluso tenemos a Eritrea, que junto con Corea del Norte y Bielorrusia votó en contra. Bien, pues, con esto ya terminamos. Lo que podéis ver es que no solo es una tormenta, es una tormenta perfecta. Tenemos una serie de factores tradicionales que incluso tienen aspecto de que están empeorando y de que pueden empeorar. No da la impresión de que esto sea una anomalía estadística, estos golpes de Estado, sino que podamos ver más a medio plazo. El auge del yihadismo es una tendencia verdaderamente preocupante y que corre el riesgo de que haya países en esta zona que, digamos, que implosionen completamente bajo el yihadismo. Pues, al estilo, pues, como vimos, por ejemplo, en Siria en un momento dado. Y luego, por ejemplo, y luego hablar, pues, efectivamente, que pensamos una de las tesis en el artículo es que el nuevo gobierno internacional está, digamos, ayudando a generar esta dinámica. Y quizás, no sé si para discusión posterior, también sería una pregunta abierta que qué posición tiene Occidente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? La verdad es que es una posición muy difícil, ¿no? Porque ahí se ha visto, en el caso de Mali, si tú aplicas sanciones o condenas, puedes provocar incluso que, digamos, que los países se echen en brazos todavía más de Rusia o del grupo Wagner y que, o, en cambio, si tienes una posición un poco más laxa o cooperativa con gobiernos militares que han dado un golpe, pues, puedes también ayudar a esta dinámica de que los golpes tengan éxito más fácilmente. Y con esto termino. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.